El próximo día para entregar las preguntas, empezamos hoy a trabajar lo del cómic, ¿vale? Tenemos que hacer lo de los equipos, acordáis que dije que en eso íbamos a cambiar totalmente la distribución de la clase, porque necesitamos, vamos a hacer seis equipos, necesitamos seis expertos, os voy a decir los roles, seis jefes de dibujo, que ya más o menos surgieron aquí algunos nombres, ¿vale? Seis jefes de creatividad, ¿vale? Redactores que ayuden al jefe de creatividad, el ayudante del dibujante, ¿vale? Y el ayudante del redactor. Y ahora, hacemos seis equipos. El primer equipo tiene que hacer las escenas del cómic de la introducción, el dos, el tres, el cuatro y el cinco del desarrollo y el último el desenlace, como todos habéis leído el libro y hasta el desenlace, ¿sí o no? Sí. Pues vamos a empezarse los equipos, ¿vale? Aquí os voy a dar unas piedrecitas de colores. Esto suena, ¿no? La primera vez no salió bien. Le doy la piedra. ¿Quién más? ¿Brasa? Uno, otro. Sí, por favor. ¿Algo? Bragándolo del cómic, vamos a cambiar de equipo, por favor, comportaros. Voy a enumerar los equipos y ahora os levantáis y os vais sentando. Esperad, hasta que yo no os diga, no a mover, porque que si no... El equipo uno. Pablo Murcia, Andrés, Ana, David y aquí Sánchez, Pablo Sánchez, Jaime, Ángela y Diego Equipo 3, Pablo López, Mario, Pinteño, Ian y Carlos 4, Gema, Fernando, Noel y Luna y Teresa 5, Alicia, Alejandra, Isma, José y María 6, Marta, Dani, Lola, Blanca y Miriam ¿Vale? Solo falta, va a ver a Yorker y la colocamos A ver, aquí el 1, 2, 3 Otra cosa importante 5 minutos antes, paro la clase y organiza Y poned bien las mesas, ¿vale? Vale Ahora, lo que tenemos que hacer es Hacemos un pequeño resumen de la parte que te va a tocar Porque veréis, voy a enumerar los equipos, ¿vale? Este es el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 El equipo 1, atentos, tenéis que hacer la introducción, ¿vale? La introducción, os acordáis El texto narrativo, la estructura básica es presentación, no hay desenlace Presentación, desarrollo, fin, como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces, la presentación tiene que ser Representar a los personajes hasta que surge el primer conflicto Que es cuando empieza el desarrollo Entonces, vosotros tenéis que hacer la presentación Que va a ser muy importante, ¿vale? Y con la presentación la podéis dividir en las distintas escenas Podéis hacer 6 escenas, 10 escenas Máximo, vamos a poner 10 escenas Porque lo vamos a presentar en un A3 Un A4, no, A3, A3 Un A3, ¿vale? Primero vamos a hacer un borrador Y luego ya se pasa limpio, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer vosotros un resumen de la introducción ¿Vale? 2, 3, 4 y 5 Tenéis que hacer un resumen del desarrollo ¿Sí? Y el último, el 6 Pues el desenlace Si habéis llegado hasta ahí El desenlace ¿Vale? Tenéis que hacer un resumen del desenlace ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una fecha ¿Os acordáis de la técnica del folio giratorio? Sí Para que todo el equipo contribuya al resumen Vamos a ir pasando el folio Porque a lo mejor yo no recuerdo un detalle Pero a otra compañera sí Entonces, hacemos el folio giratorio Y con el folio giratorio Que es el rol del redactor ¿Vale? El rol del redactor Al final va a tener que redactar el resumen Para eso es el redactor ¿Habéis entendido lo que hay que hacer? Una vez que hayamos hecho eso Vamos a reunirlo por grupo de expertos ¿Vale? ¿Por qué? Porque los que son... Tú, por ejemplo, eres dibujante Dibujante, ¿no? El jefe El jefe de... Tenéis que poneros en común Y decir cómo voy a dibujar A los personajes protagonistas Por ejemplo Pues el personaje protagonista Es moreno Delgado Su caballo Nace un caballo blanco Entonces, bueno Si queréis poner La característica que vosotros queráis Es ponerle al personaje Tenéis que basaros en el libro Entonces Aunque el dibujo de él Sea diferente Al de Pablo No sé quién Ahí está, ¿no? Rafa Pero tiene que tener Unas características comunes Por tanto Luego nos tenemos que reunir Por grupo de expertos Los que sean jefes de creatividad Jefes de creatividad se reúnen Para contar la historia Los redactores Para ver, por ejemplo Sobre todo Los del desarrollo Hasta dónde va a llegar Cada equipo ¿Vale? Porque eso es importante Que lo sepáis Como es la primera sesión Hay que tomar muchas decisiones Una vez que ya estéis Marcados Por el trabajo de cada uno Os ponéis a trabajar ¿Vale? Lo primero Hacer un resumen Sacar un folio Y hacemos la actividad ¿Cómo la...? Ese es el fragmento Del argumento En cuántas escenas Los vaya a dividir Pensadlo bien Y tenéis que hacer Un guión Donde pongáis Lo que vaya a contar Y por un lado Se llama guión técnico Y guión literario El guión literario Lo que van a decir Los personajes O narrador Y en el guión técnico El dibujo que lo va a representar Por ejemplo Primer plano De un escudo De guerra ¿Vale? Venga Este equipo Jaime Yago Fue a perivinar A Santiago Encontró una caravana De peregrinos Con las que Se fue Se fue con ellos Antes de encontrar La caravana Salvó a un niño De un río Que se iba a ahogar Se tiró Porque le perseguían Unos hombres Resultó ser una chica Que su dueño La perseguía Pero juntos Lograron a escapar Vale Vamos a seguir con el desarrollo Porque Marín Ellos han hablado Hasta el grupo de herreros Y nos han dicho De donde ha sido Yago Yo creo Porque ellos Han hablado un poco Nosotros vamos a hacer Un resumen Sobre la segunda parte Del desarrollo del libro Que trata Cuando Yago Emprende su camino Hacia Santiago Para peregrinar Y encuentra A un hombre Entre comillas Gritando Yago Va en su ayuda Y lo saca Del río Que no estaba Ahogándose Y desde ahí Se hacen amigos Y emprenden Juntos de camino Hasta ahí tenemos En el binario Primero visita A un amigo De su abuela Que le da un pergamino Para que los Maestros Constructores Y logren la paz Al día siguiente Yago Se une a un grupo Que va Que va En una caravana Siguiendo el camino A Santiago Allí Se encontró A un niño Poco más tarde Descubre Que es una chica Con una marca A la frente Él lo oculta Esto para ir Investigando más Sobre su vida Mientras sigue Su viaje Yago entrega El pergamino A todos los Maestros Constructores Para que lo firmen Al cabo De un tiempo Descubre Que es el secreto Del niño Que en realidad Se llamaba Teresa Que es una mujer Que huye De su dueño Es por esto Por lo que Se disfrazaba Pero los caballeros Que buscan Que buscan Lo descubren Yago y Teresa Deben huir Alejándose De la caravana Yago fue a recorrer El camino De Santiago Y ahí Conoce a gente Y le pasan cosas Y se encuentra Una persona Que se estaba ahogando Y necesitaba ayudar Vale Es muy corto Vosotros Bueno Vosotros que sois El 4 ¿No? El 5 Os vais a tener Que reunir más Con el de Desenlace ¿Vale? Porque es como el puente Con ellos Ellos más Al final Yago consigue Terminar y hacer Funcionar el incendiario Los dos reyes Se declaran la paz Y Teresa Ya puede ser libre Ya que ya tenía Los recursos Para poder serlo Y tras declararle Su amor Yago Quedan en un acuerdo De que Teresa Irá por su herencia Y cuando la tenga Hablarán de la proposición De Yago De la valla Vale Muy bien Ese final Ahora Queda un poquito Pero Vos Veis vosotros Físicamente Como os imagináis Físicamente A los personajes Porque tenemos Que decidir Cómo hacen los personajes Para empezar A dibujar ¿Vale? Entonces Tienes que retratar A los dos personajes Principales ¿Vale? Si veis Algún personaje más Que tengan que aparecer Pues por ejemplo Él se imaginaba Al protagonista Con el pelo ondulado Pues Esas tres tipos De características Que luego A la vez de dibujar Son importantes ¿Os acordáis Que también Hemos trabajado El tema de los adjetivos? Pues ahora Buscar adjetivos Para calificar Físicamente Al personaje ¿Tenemos que guiar Más por el dibujo Que sale en el libro? Por el dibujo No Porque Es por las palabras Del libro ¿Vale? Si no Es que cuando Tú tienes un libro La idea Del escritor Es que tú En tu mente Vaya reclamando A los personajes El espacio Y es un poco Lo que vamos a hacer Pero luego Lo vamos a hablar Más Tú cuando tienes Una persona Eso es lo que yo Te estoy preguntando Pero lo vais a hacer Vaya sacando Una idea En equipo Para que luego Los jefes De dibujo Se junten Hagan una reunión Y decidan Cuál es la mejor idea ¿Vale? 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 ¿Vale?